Bueno, corta, ha pasado ya un rato desde que has abandonado esta aventura, sorprendentemente. ¿Qué sientes? ¿Una liberación? ¿Qué sientes? Triste, estoy triste. ¿Estás triste? ¿Te ha costado tomar la decisión? Me salen las lágrimas. Es que otra vez, es que... Bueno, llorar no es malo, llorar no es malo, llorar no es malo. Llevo más de dos horas. ¿Ah, sí? He llorado en una hora más que toda mi vida. Bueno, eso significa que estás realmente implicado con el grupo. Un grupo que no, por lo que sea, no tenéis feeling, no habéis congeniado, pero viendo esto es indudable que tú has intentado. ¿Te habrás confundido o no? No sé, igual, igual, de otra manera, pero no sé, cada uno intenta a su manera, ¿no? Más suave, intentado, pero veía que no, no... No, y no les ha costado de nada, son así, para mí son chavales, no me han hecho nada mal, no hemos chocado, no hemos chocado más mal. O sea, tú nunca has abandonado nada. Nunca. ¿Y ver estás así tampoco nunca? Creo que no, hay gente que se va a extrañar. Yo no sé, a mí, tío, la verdad, yo te conozco, creo que te conozco algo, este año te he visto diferente, este año te he visto diferente. Ya desde el principio, demasiado relajado del principio y luego realmente saltaste con un cohete para arriba. Relajado no, no, no he relajado, me dolía, dolía, el año pasado me costó saltar, pero he venido con la intención que este año no iba a saltar, tengo el cuello bastante mal. Digo el comportamiento en general, los shows que hemos visto en las asambleas, después de los juegos. Sí, pero eso no, soy así, por desgracia soy así, quiero enseñar mi verdad, que muchas veces no es la verdad, pero he visto en algunas pruebas que no nos han aparecido. Yo creo que hemos tenido equipo para ganar pruebas, el día del rating, pues los chavales se dieron muy bien hasta que los ide, pero según ellos les giró a la que llevan guía. Muchas pruebas, el otro día fue el esfuerzo que hice yo allí, tuve allí sin descansar, todavía tengo la, todos los muros te tengo dormido todavía, un poquito mejor del esfuerzo que hice. Y luego las cosas que oía, venga que te van a descalificar, que te van a descalificar. Luego, pues el otro día tuve, no me salió, el buey estaba parado, no influyó en nada porque el buey no se murió y fue suficiente para descalificar. Es que a mí me marcáis muy recto y hay otras cosas que, por lo que hemos visto aquí, pues habéis hecho un poquito like, lo que creo yo. Bueno, eso es una pelea, ahí ya sabes que yo no te voy a dar la razón, yo te respeto y ya está. Está claro, está claro. Yo te decía que te he visto diferente, yo sé que has tenido, llevas año y pico muy complicado, o sea, todos conocemos la pelea que tienes ahí, la peleadura. Yo pensaba, bueno, venir aquí igual, pues puedo venir un poco a relajarse. Sí, de eso no me acuerdo. Y yo no sé si al final, o sea, si has reventado aquí con todo lo que tienes allá, no sé, comentaste también, igual me vengo de vacaciones, como medio de vacaciones. No, 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 pero no, yo cuando intento, intento hacerlo mejor, me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces, pero yo creo que las pruebas me ha visto a mí pelear ayer mismo, ayer mismo tengo este brazo que no puedo mover, yo ayer saqué toneladas de, pero nada, nos equivocamos, la esquina podíamos pasar por ahí, yo pensaba la puerta, 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 pero... Pero me refiero más al comportamiento, al... has estado muy obcecado que si los pantalones, que si las pruebas, que si... Es que han pasado cosas raras con los pantalones. O sea, no has venido de vacaciones. No, 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 eso nada, yo voy a venir de vacaciones, hubiera venido con mi señora. Margari se llama, ¿no? Margari, Margarita, sí. ¿Qué pensará Margari? No le quiero ni decir, esto va a ser muy duro para la familia. Muy duro, eh, te he visto que venías además con las fotos de tus nietos, tienes ahí, ¿no? Enséñame, tienes ahí, justo, que te los llevas a todos los sitios. Irati, 11 años, y Oyer, 6 años. Irati, Oyer, este es el que anda, que coge un palo de escoba y anda ahí remando todo el rato, ¿no? Sí, todo el rato, bueno, hace de Messi también, le gusta Messi. ¿Cómo ves a Goñi y a Lujamio? Bien, yo creo que son los estilos diferentes. Lujamio va ahí chorro, chorro, ¿cómo es? Como le hemos conocido siempre. ¿Qué me ha parecido a ti, Lujamio? No, igual me parezco más a Goñi, más a lo loco, más los pantalones, pum, pum, pam, pam, y luego caca, luego nada, luego la madre de Calcuta, ¿no? No, Lujamio yo creo que va a pensar más, yo creo que siempre ha tenido más tiempo para pensar. Bueno, ¿cómo está tu equipo ahora? ¿Crees que, tú sueles decir, más vale menos coaccionados y fuertes que muchos y no también, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el equipo... ¿Ves un equipo fuerte? El peligro tienen hoy, si pasan hoy, pasan el corte hoy, van a tener difícil, no sé cómo han sido nominados, no sé si queréis decirme o no decir... Han apostado por Pachi. ¿Quieres saber quién es el duelista? ¿El contrario de Pachi? Pues será igual... ¿Es que se lo han denominado? Sí, seguramente será Manu o David. Y el equipo azul, Lujamio, una dedicatoria especial con Aupa Orio. Con Porio. ¿Por quién crees? Sí, pues Porio ya sabemos, a Manu, un discípulo mío empezó de chaval conmigo en Orio, chaval muy majo, fuerte y muy majo. Vaya duelo. Sí, sí. Nada, Corta, que te vuelves para casa, nos vemos el día de la final, que tengas mucha suerte en tu pelea, en tu club, en la familia... Siempre tengo que estar peleando. Y a seguir siendo auténtico, el Corta de verdadero, ¿vale? No sé, muchas gracias. Cuídate mucho. Venga, Rubio, cuídate. Mira, mira que ya aprietas, cabezón, que eres un cabezón. Sí, pero yo te apunto con la escopeta y tú, cuando quieres, disparas, ¡pam! Corta al suelo. Venga, mochila y las fotos. Nietos guapos, ¿eh? De un abuelo así, ¿cómo salen nietos tan guapos tú? Yo era guapo yo cuando era joven, joder. Ah, sí, cuando eras joven. No tenía tanta barba, tenía más pelo. Bueno, sí, sí, ya me dicen jovencitas de hoy en día que para los 62 años que tienes, estás muy bueno. Sí, dime la señal. Eso no está acabado, ¿no? Bueno, otro seguí. Bueno, buen viaje. Gracias, que hay casco. Argentina, cuidarlo bien, ¿eh? Cuídate tú, artista. Venga. Mudari, Agur. Esto es el Conquistador, esto es Patagonia. Aquí no hemos venido a Canarias de vacaciones. ¡Corta! No, hombre, no, ven. No nos dejes solos. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Barra querida de aquellos tiempos. ¡Buena cruz! ¡Buena cruz! Me toca a mí, voy a emprender la retirada. No nos vamos a abandonar. No lo he hecho nunca. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno. No encajo en este grupo. Contra el destino que nadie en la ten... ¿Qué es que nos ha imitado? No pasa nada, Gorda. No pasa nada, Gorda. ¡Buena el mundo! ¡Buena!